Tiramos de los tentáculos para sacar todo el interior. Buscamos y extraemos la jibia de dentro de la bolsa. Cortamos las zonas blandas pegadas a los tentáculos, las tiramos separando la tinta. Lavamos y quitamos la zona amarilla pegada a los tentáculos. Quitamos la piel oscura de la bolsa tirando de ella y lavamos de nuevo. Damos la vuelta al saco para sacar posibles arenillas del fondo y enjuagamos. Picamos los tentáculos y las aletas. Mezclamos con el refrito que indique la receta. Rellenamos la bolsa dejándola algo floja porque disminuye mucho su tamaño con la cocción. Y cerramos con un palillo.